¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están ustedes? No puedo dejar pasar más tiempo sin hablar del tema de Cruz Azul y de Tomás Boy. Que me perla el Tomás Boy, que me cae muy bien, y advierto además también que no soy nada fan de Buoso. Sin embargo, creo que en esta ocasión Tomás ha cometido un gravísimo error. No se puede burlar de esa manera de un futbolista, pero insisto, no hay ningún motivo. Si como él dice, Tomás, no está Buoso en su mejor forma y no está como para entrar al juego, que no lo ponga en la banca. Pero si lo llama a la banca y a todos los pone a calentar menos a Buoso por instrucciones precisas, y después le dice a Buoso calienta y cuando está calentando mete a masa como delantero, masa que es un defensa, eso es una grave ofensa. No hay forma de justificar lo que hizo Tomás Boy. Algo tienen que hacer con Tomás, alguien le tiene que decir a Tomás que él no es el principal protagonista de un equipo de fútbol. Ya basta, lleva varios meses siendo él el único que quiere salir, que quiere decir, que quiere hacer. Es el protagonista de lo que está pasando en Cruz Azul. Y me parece que eso es algo que está haciendo de forma equivocada Tomás Boy. Y después sale de la torre a decir que no pasó nada, que simplemente son cosas que suceden en el fútbol. No, esas cosas no suceden en el fútbol, por lo menos no en un partido, en un equipo de fútbol serio. Insisto, puede que en el fondo Tomás Boy tenga alguna razón para dejar fuera a Buoso, pero no se le puede exhibir a un futbolista de esa manera. No estás en forma, no vienes a la banca y le explicas, le dices, no por esto más esto más esto. Pero la verdad de las cosas es que cuando Buoso demuestra indignación, tiene razón. Insisto, no sé qué hay atrás de este problema, no sé cuál sea la situación real, pero cómo lo realizó, cómo lo llevó a cabo Tomás Boy, lo que dijo Tomás Boy, lo que hizo Tomás Boy con Buoso, es algo que no debe pasar o no debe dejar pasar la directiva. Tomás Boy es el director técnico, pero no es de ninguna manera nadie para sobacar, para minimizar, para poner en vergüenza públicamente a nadie y menos sin razón. No lo necesitas, no lo quieres, no lo lleves a la banca. Lo llevas a la banca, respétalo. Tomás Boy, te estás equivocando, ya deja de ser el protagonista de Cruz Azul. Es el equipo lo importante y no tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!